¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de ciencia, aunque esto no sea ciencia, es importante aprenderlo porque os va a resultar muy fácil. Os voy a hablar de algunos dioses griegos conocidos. Los griegos crearon la idea de los dioses para explicar las cosas que no entendían. Todo empezó con el caos que engendró a Gea y a Urano, que luego se casaron. Y de las partes bajas de Urano salió Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza, y aquí la tenemos, en persona. De Gea salieron los titanes, que eran muchos, pero hoy solo vamos a hablar de Rea y Cronos. Rea y Cronos eran novios y hermanos. Aquí todos podían casarse con quien querían, vamos. Aquí tenemos a Rea y Cronos no está porque... ¿Cómo? ¿Qué tengo que decir eso? A ver, que hay niños viéndonos. Cronos no está porque... Le mataron a sus hijos. Se los comió, les vomitó y luego cobraron venganza. De Rea y Cronos tuvieron de hijos a Demeter, la diosa de la agricultura, que la hemos traído. A Estia, la diosa de la hoguera de tu hogar, que la tenemos aquí también. A Hera, la diosa del espacio sideral, que también la tenemos. Al casarse con Zeus, el dios del rayo y del Olimpo, se la considera como la diosa de la maternidad, porque, madre mía, Zeus pilla a todas. Luego también está Poseidón, el dios de los océanos. Y a Hades, el dios del inframundo. No les hemos podido traer a los chicos porque se están repartiendo el mundo. Demeter se dio con Zeus. Y tuvieron a Perséfone. Y Hades buscaba a Reina para el inframundo y raptó a Perséfone. Entonces, como Demeter estaba triste, empezó a hacer mal tiempo. Entonces Demeter, ya cansada, le dice a Zeus. ¡Majito, ven aquí, traeme a mi hija de vuelta! Hades aceptó el trato y devolvió a Perséfone a la tierra. Lo que pasa es que Hades le dijo, ven, toma estas semillas de granada que el camino es muy largo. En cuanto volvió, Perséfone con Demeter, Demeter le preguntó, ¿Has comido algo? Y Perséfone le dijo, unas semillas de granada. Y ahora, entonces Demeter la dijo, ahora tendrás que pasar seis meses junto a mí y seis meses con él. Los seis meses que estarás con él, yo me pondré triste y haré que no crezcan las plantas. Los seis meses conmigo, estarás feliz conmigo y haré que tú crezcan las plantas. Y esos seis meses que está con ella, se consideran como verano y primavera. Y los seis meses que está con Hades, se consideran como otoño y invierno. Nuestra amiga Demeter también se lió con Poseidón. Pero esa es otra historia que no contaremos hoy. Zeus por sí solo tuvo a Atenea, la diosa de la estrategia y sabiduría, que aquí la tenemos, la hemos podido traer. Y era, como era una envidiosa, por sí sola tuvo a Efestos, que era feo de narices. Aquí en la leyenda vemos que estas montañitas son feo de narices. Y solo la tiene alguien. Por algo será. Y como era tan feo, y estaban todos ahí en el Olimpo, pues era, cogió a Efestos, le dio un patadón y salió disparado desde el Olimpo hasta la Tierra. Se quedó tuerto, tuerto, deformado. Vamos, echó una birria. Como una araña aplastadita. Y luego era casada con Zeus, los dos tuvieron a Ares, el dios de la guerra. Y por cierto, que no lo hemos dicho. Efestos, que era el dios de los guerreros. Os voy a contar una cosa muy curiosa. Poseidón y Atenea, que eran tío y sobrina, se iban fatal, estaban en guerra. ¿La pregunto? ¿Por qué estabais todo el día en guerra? ¿Que por qué? ¿Que por qué? ¡Ay, madre mía! Como en las guerras se usaba mucha estrategia, y ya hemos dicho que Atenea era la diosa de la sabiduría y estrategia, la mayoría de las guerras se hacían en la Tierra. Poseidón, que era el dios de los océanos, y Atenea, el mar y la Tierra están chocándose todo el día, y siempre estaban en Gresca. Si no, iros a la playa y mirad. Os voy a contar la historia infidelidad de estos tres. Ya veréis qué pasa. Efestos estaba casada, estaba casado con Afrodita, la diosa del amor y la belleza, y Ares y Afrodita estaban en secreto. Fijaos qué secreto que llegaron a tener a Antíope, la reina de las Amazonas, y la guardaron en secreto. Bueno, Ares tenía un ayudante que se llamaba Galus, y Galus se quedaba ahí esperando, y les avisaba cuando Efesto venía. Entonces, Galus se quedó dormido, y Elbus, el dios del sol, se chivó a Efestos, y Efestos les pilló. Fijaos ahí, que se montó la marimorena. Efestos se divorció de Afrodita, Antíope pudo salir a la luz, y Ares, furioso, castigó a Galus, haciéndole ser un gallo, y por eso el gallo canta todas las mañanas, para avisar a Afrodita y a Ares, porque viene Efestos. Luego hay otros semidioses, criaturas o dioses más conocidos, como Hércules, que seguramente habrá en otro vídeo, Perseo, que es el que mató a Melusa, que la tenemos aquí, Hermes, el dios de los mensajeros y de la rapidez, o Artauro, que se nos quiere suicidar el pobre. Y seguramente habrá otro vídeo sobre Hércules, que os adelanto un poco, porque, de verdad, este es el programa más violento que he visto en mi vida. Mató a su profesor con la lira. ¡Ale, ya está! ¡Conecta! Este es el programa más violento que he visto en mi vida. ¡Es que no puede haber un programa que me toque! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y todo esto por comer a mis hijos. ¡Uy, que vienen! ¡Ale, vamos a comer mamá! ¡Ale, vamos a comer mamá!